Le di a salud, Dios, para rogar por él. Con sus hijos. Charo, lo siento muchísimo, cielo. Mi más sentido, pésame. Charo, lo siento, de verdad. Vaya mazo. Escúchame, cariño. No sé cómo te puedo apoyar en este momento, pero... no sé lo que necesites, lo que necesites de mí. Lo que haga falta, Charo, escúchame. Lo que haga falta. Menos a lo mejor el tema mudanzas. Que ando un poquito mal de la C5 y la C6. Que me ha dicho el médico, no cargues. No cargues. Porque tengo los discos intervertebrales, los tengo un poquito gastados. Pero por lo demás, por favor, Charo. Si ves que por las circunstancias X, Charo, que te encuentras sola, te apetece hablar con alguien, por favor, estoy yo aquí. Charo, Charo. Oye, estoy aquí. Llámame. Yo te llamaría, pero no puedo. Tengo tarifa plana y estoy con el tema recortes. ¿Me llamas? O te hago un llama cuelga. Eso sí, antes de las 9, si puede ser, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque a las 9 y media estamos viendo la tele y no nos gusta que nos molesten. ¿Vale? Si necesitas dinero, ningún problema. Aquí me tienes. Quedo contigo y te acompaño a un banco, a una caja, que ahora están dando créditos a bajo interés. Y lo peleamos. Lo peleamos lo que haga falta. Te comento que a lo mejor no es momento y estamos y que no viene al caso. Pero por la memoria de tu marido y por honrarle, me dejó a deber 50 euros. No me importan porque no van a ningún lado. Lo que menos me importa son los 50 euros. Que también y mucho. Es tu bolso, ¿no? Me ocupo yo. Porque tú tienes ahora mismo la cabeza en otro lado y no vas a estar en el tema. Mira. Te cojo 50 euros y otros 20 para el taxi, que es como le hubiera gustado a él. Y qué te voy a decir, Charo, qué te voy a decir que tú no sepas. Esto es para quien lo pasa, porque los demás estamos deseando irnos. Charo, lo que me falta. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. ¡Oh, si se lo puso!